evolución juegos patrocina esta sección visita su web en www.evolutionjuegos.com hola pefóbicos bienvenidos a un nuevo vídeo de programación entramos ya en mayo un buen mes en cuanto a novedades es verdad que el mes de abril no ha tenido muchos bombazos podemos decir pero este mes de mayo sí que va a traer algunos lo primero que quería comentar es que acabo de volver de zona lúdica un evento de juegos de mesa bastante conocido en nuestro país y me lo he pasado muy bien me lo he pasado la verdad es que muy bien ha sido todo el mundo muy hospitalario saludaros a todos los que os acercasteis a saludarme a felicitarme por el programa haceros alguna fotillo la verdad es que este tipo de cosas son las que hacen que quieras seguir con el proyecto me hizo muchísima ilusión y la verdad es que me lo pasé muy bien los cuatro días que estuve allí en málaga una vez dicho esto vamos ya con la programación de este mes aunque tiene relación con zona lúdica que por cierto mirad la camiseta aquí de zona lúdica bien chula que nos regalaron ya he subido un vídeo os acabo de subir un vídeo el primero que grabe en zona lúdica un vídeo de novedades de edge que hablamos con nacho de edge y nos comentó algunas de las novedades que van a sacar nos enseñó el excom y contestó algunas de vuestras preguntas bueno algunas no a todas las que me mandasteis por twitter y yo creo que hice cosas muy interesantes aparte de ese vídeo voy a subir dos vídeos más de zona lúdica que vienen a ser un app show allí grabé bastante vídeo grabé unas tres horas y pico de vídeo parte de ese vídeo es el que ya habéis visto y lo que falta es el app show que grabé allí el app show con algunos creadores de juegos que bueno no os voy a spoilear mejor que sea una sorpresa que estaban por allí por zona lúdica entonces este a peso como es muy largo lo que haré será dividirlo en dos este viernes que viene tenemos a peso normal el episodio 6 pero para dentro de dos semanas tendremos este este app show especial de zona lúdica y lo que haré creo casi seguro que lo haré así será subir el viernes a las 10 de esa semana la primera parte de ese app show y el sábado subir la segunda parte como no deja de ser el mismo app show pero dividido en dos partes haré eso sacar uno el viernes y otra el sábado este mes no estrenamos sección creo que ahora mismo la estructura del canal está está bastante bien no hace falta secciones nuevas tocamos un poquito todos los palos así que de momento la cosa va bien lo que sí que hay que hacer es repetir secciones ya creadas como es el caso de cátedra lúdica una sección que tuvo bastante éxito os gustó bastante la sección del mago peace que lo que hace básicamente es explicar conceptos básicos sobre los juegos de mesa así que este mes nueva entrega como he comentado al principio del vídeo este mes hay novedades muy interesantes la primera llega esta misma semana a final de semana hablo del zombies hay tercera edición ya por la tercera madre mía como pasa el tiempo yo tengo la primera edición es un juego que juego bastante que me gusta la segunda pase un poco de ella porque no me aportaba nada nuevo y esta tercera edición sí que trae alguna cosilla que me interesa como es el modo pvp en el cual nos enfrentamos por equipos unos jugadores contra otros así que a ver si me hago con una copia y puedo analizarlo aparte de eso también sale ya el cacao el nuevo juego de debir que también tendréis vídeo reseña en breve en el canal aparte de esto tendremos las secciones habituales y alguna que otra sorpresa y también quería comentar el tema del patrón que como sabéis la cosa está yendo súper bien la verdad es que como siempre digo estoy muy agradecido por todo el apoyo que estáis dando he conseguido una nueva cámara he conseguido un nuevo foco gracias a eso va a mejorar bastante la calidad de las vídeo reseñas sobre todo también la calidad de la peso y de todo lo que grabe fuera de aquí todo lo que necesite más de una cámara y aparte se ha desbloqueado la serie del capital meeple quiero hacer una serie de calidad siempre teniendo en cuenta el presupuesto que tenemos y el equipo del que disponemos pero me voy a rodear de gente buena gente con la que estudiado gente que tiene que ver con el medio y vamos a sacar adelante algo de calidad eso sí os pido un poco de paciencia porque esto no se puede hacer de la noche a la mañana están los guiones escritos pero hay que empezar ya con con el guión técnico hay que empezar ya a mirar localizaciones a mirar actores etcétera es algo que va a llevar bastante tiempo llevarlo a cabo no sobre todo llevarlo a cabo bien que es de lo que se trata no hacer una serie que esté guay tanto para gente que le guste los juegos de mesa como para gente que esté iniciando en los juegos de mesa o gente incluso que no sepa mucho de los juegos de mesa y gracias a esta serie se pueda empezar a interesar por este mundillo mi idea es hacer una serie un poco para todos siempre teniendo en cuenta que los grandes protagonistas son los juegos de mesa así que espero que a lo largo del verano podamos ya empezar a lanzar la serie lo que voy a hacer es grabar la del tirón grabar toda la primera temporada ir sacando un episodio a la semana no como si se tratara de una serie normal una serie de televisión entonces esa es mi idea os pido como digo un poquito de paciencia porque pronto la tendréis en el canal esto es lo último que quería comentaros espero que os guste la programación de este mes y nos vemos en el siguiente vídeo